La química para obtener felicidad No es de fórmula, si lo haces como los demás La conciencia y la ciencia a nuestro favor Es como ver por primera vez la luz del sol La física para obtener lo material Que somos frágiles, que nos tenemos que cuidar La conciencia y la ciencia a nuestro favor Es como ver por primera vez la luz del sol Y amanece, y amanece tan sin dor Es como ver por primera vez la luz del sol La química, la física La química, la física, la química La química, la química, 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 la química Y amanece del chingón Es como ver por primera vez La luz y el sol La química La luz y el sol 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 La luz y el sol